¡Cucú! ¡Negy Rimes! ¡Bingo! Cinco monitos saltando en el colchón Uno se cae y se hace un buen chichón Y vi llamó al doctor y dijo muy gritón Nada de monos saltando en el colchón ¡Cuatro! Cuatro monitos saltando en el colchón Otro se cae y se hace un buen chichón Y vi llamó al doctor y dijo muy gritón Nada de monos saltando en el colchón ¡Tres! Hay tres monitos saltando en el colchón Otro se cae y se hace un buen chichón Y vi llamó al doctor y dijo muy gritón Nada de monos saltando en el colchón ¡Nos! Hay dos monitos saltando en el colchón Uno se cae y se hace un buen chichón Y vi llamó al doctor y dijo muy gritón Nada de monos saltando en el colchón Uno se cae y se hace un buen chichón Y vi llamó al doctor y dijo muy gritón Nada de monos saltando en el colchón ¡Nos! 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 ¡Nos!